Ok, 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 mujeres, agarren su paleta Con la única banda que toca, hasta la quince de la mañana, hasta la quince de la mañana, hasta la quince de la mañana Chupa tu paleta, chupa tu paleta, y esto va para mi pana Bill Clinton, que le gustan todas esas vainas Chupa tu paleta Y Lucero, y María, y Cristina, y Carolina, y Liliana, y Chane, y Sofía, y Seliné Yo conozco una tipa que dice, quítate Chupa tu paleta Y esa Chupa tu paleta Colombiana La chupa bien La cubana La chupa bien Ecuatoriana Las de Suiza La peruana La italiana La chupa bien Dominicana En Miami La chupa bien En Chicago La chupa bien En Toronto La chupa bien California Las de Brooklyn La chupa bien Las de Queens La chupa bien De Manhattan La chupa bien Las del Bronx La chupa bien Y las de Washington La chupa bien La chupa bien Y blanco Y sigue mambo, mambo Indio suelta la que esa vaina puya, que puya Y ahora todo el mundo chupando conmigo Chupa, 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 chupa ¿Hasta qué hora? Hasta las quince Ok